Hola mi gente, hoy vamos a estar preparando unas deliciosas calabacitas con costillitas de puerco y elote Aquí ya empecé a cortar la calabacita, yo las corto así Aquí tengo ya cortadas las calabacitas, son 4 calabacitas Y aquí tengo las costillitas de puerco, que son 2 libras Y aquí tengo media cebolla, 2 tomates, 2 chiles serranos y 3 ajitos En una cacerola puse las costillitas y las voy a poner a cocer con una taza de agua Y un poquito de sal al gusto Y pimienta Aquí están las costillitas ya dorándose, ya le falta un poquito Ya que la carne está doradita, le vamos a poner todo lo que cortamos Solo vamos a esperar que el tomate, la cebolla y el chile, todo eso que acabamos de poner se cosa Ahora si es momento de poner las calabacitas Y también le voy a poner orégano al gusto Y una latita de elote Le voy a poner media tacita de agua, tapamos, checamos sabor Y dejamos hervir Vamos a checar si las calabacitas ya se cocieron Les falta un poquito Bueno mi gente, esto ya está, vamos a servirnos Huelen delicioso A mi me gustan así con juguito, con mucho caldito Es una delicia Mi gente, aquí está mi receta de hoy Calabacitas con elote y costillitas de puerco La pueden acompañar con un arroz o frijolitos Es una delicia